Para realmente es por Matías, ¿qué le pareció el resultado de este partido? ¿En qué se pasó el juego de ustedes? ¿Por qué pasó esta derrota? Bueno, muy buenas tardes. Y bueno, por lo principal, la cancha, por el juego no estamos acostumbrados. En realidad, tuvimos que ir a buscarlo arriba, los primeros tiempos no se nos dio. La cancha era muy incómoda, el segundo tiempo igual ellos se nos vinieron encima. Nos costó adaptarnos demasiado a la cancha y también nos fuimos abajo a cambio del resultado de a poco. Nos volvimos a manejarlo bien en ese sentido. En sí fue un golpe anímico muy negativo, tanto en la cancha como con los jugadores igual. ¿Usted cree que pasó mucha desconcentración por parte de ustedes para que Tricolor los pasara a llevar tanto? Yo creo que sí pasó por desconcentración de nosotros y madurez a veces. Caímos en el juego de ellos de todas formas. Así que, nada, en lo personal yo creo que hay que seguir mejorando nomás, tanto con el equipo. Y si podemos tirar para arriba va a ser lo mucho mejor que vamos a tratar de remontar de la mejor manera. Vamos a bajar la semana todos los errores que cometimos ahora. ¿Y qué se viene a ver al próximo partido? Bueno, ahora se nos viene Pirke. En realidad no miramos a nadie en menos, pero vamos a ir en busca del triunfo como siempre lo hacemos en todos los partidos. Esperamos que les vaya bien en sus próximos encuentros. Muchas gracias por la nota. Igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Vive toda la emoción del deporte por RMTV Sport. ¡Suscríbete al canal!